Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Espero que estén muy bien. Por aquí les traigo un nuevo videíto. Como la mayoría de personas que me han escrito en mi cuenta de Instagram o los comentarios por aquí, pues, son personas que apenas están conociendo el programa, apenas están conociendo los equipos y, bueno, apenas están iniciando, entonces, pues, quise traerles unos truquitos para que graben sus voces. Entonces, son unos pequeños tips, más o menos con la distancia de las voces, ¿listo? La distancia para grabar voces. Entonces, por acá tenemos el micrófono. Este es un micrófono de condensador. Más o menos la distancia que tú puedes tener como punto de referencia es, por ejemplo, tú tienes el antipop también. Este es un antipop que nos sirve para tapar, por ejemplo, las P's que tienen mucho aire o la F. Este nos ayuda a controlar un poquito eso. Entonces, la distancia de aquí hasta aquí puede ser de unos 10 centímetros, más o menos, de aquí hasta aquí, unos 10 centímetros. Y después tú puedes guiarte con tu mano, por ejemplo, colocas la palma de la mano así, como está aquí en esta imagen, y eso da más o menos como otros 10 centímetros. En esa distancia tú puedes ya más o menos empezar a cantar para que, digamos, no te quede tampoco muy cerca las voces a tu micrófono o muy retiradas. Estos son como bases tampoco, digamos, no es que tienes que cumplir sí o sí. Puedes acercarte un poquito más cuando sean voces más usurradas, por ejemplo, suavecitas. O puedes también alejarte un poquito más hacia atrás para cuando grabes voces, por ejemplo, los coros que a veces son muy altos. Puedes jugar un poquito con esa distancia desde la grabación para que a la hora de mezclar no necesite tanta compresión. Listo. Esa sería como la base para que tú te guíes. Como te dije, no es como una regla exacta. Para esto no hay reglas, la verdad. Por ejemplo, si es una voz para locución, para radio, incluso se puede acercar un poquito más para que recoja la voz más grave. Siempre cuando tú te acercas más, por lo general los micrófonos recogen un poquito más las frecuencias graves. Entonces, si tú quieres como tener una voz más presente, más grave, pues te acercas un poquito más. Y si quieres un poquito la voz más alejada, pues igualmente te alejas del micrófono. Entonces, son como unos pequeños tips. Este es un micrófono de condensador. Si tú no sabes qué es un micrófono de condensador, por acá tengo unas imágenes. Por ejemplo, estos son micrófonos de condensador. Por lo general, estos micrófonos necesitan una corriente extra que sí o sí tendríamos que tener una interfase de audio. Una como estas, que activa aquí donde dice más 48, le da una corriente extra al micrófono para que funcione. Entonces, si tienes un micrófono de condensador, algo como esto, necesariamente tienes que tener una de estas para que le dé la corriente, que sería como lo básico. Un micrófono así, tipo así, y una interfase de audio así para que tengamos pues una calidad decente. ¿Listo? Micrófonos dinámicos son estos. Si tienes tú uno de estos, pues puedes adaptarlo. No sé si no tienes interfase. Puedes adaptarlo a tu computador. Yo inicie así. La idea es que tampoco pues esperes a tener todo. Para empezar, puedes hacer tus maqueticas con un micrófono como de estos y ya en el camino tú vas pues construyendo mejores equipos, adquiriendo mejores equipos. Entonces, si tienes un micrófono como estos, pues graba tus maquetas hasta donde te dé porque pues igual si grabas con un micrófono de estos y con la interfase del computador, pues te va a meter demasiado ruido. Así que pues no sería una calidad óptima. Entonces, pues ya con el tiempo tú ahorras y te compras un micrófono tipo así, un condensador, una interfase de audio así que se pueda conectar para darle la corriente extra y así grabas las voces pues con mayor calidad. Entonces, nada, la idea de la invitación es para que hagas lo mejor con lo que tengas. ¿Listo? Si tienes un micrófono de estos, pues haz lo mejor que puedas con eso hasta que vayas consiguiendo más recursos para que compres pues equipos mejores. ¿Listo? Entonces, también es la idea es animarlos a que no se queden ahí esperando a tener las cosas, sino que con lo que tengan vayan haciendo lo que esté a su alcance. ¿Listo? Entonces, nada, espero que les haya servido este videito. Y pues si es así, no olviden suscribirse. Pues si ya lo están, gracias por el apoyo al canal. Y nada, déjenme en un comentario por aquí abajo o me escriben a mi cuenta de Instagram. ¿Qué más videito les gustaría que suba? ¿Qué tips de producción, de grabación? No sé, si tenemos pistas. Lo que sea, escríbanme aquí en un comentario y con mucho gusto pues los leo y lo tengo en cuenta para un próximo video. Así que nada mi gente, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video.